Cómo limpiar una chaqueta de cuero Las chaquetas de cuero son una prenda que está muy de moda pero cuando llegue el momento de tener que limpiarla puede que todo acabe en un verdadero drama Lo mejor es prevenir y tener en cuenta cierto cuidado para las prendas de cuero Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Necesitarás 1. Aspiradora pequeña 2. Agua templada 3. Jabón suave con pH neutro 4. Esponja y paño limpio 5. Acondicionador para cuero Paso a seguir 1. Para limpiar bien tu chaqueta de cuero Lo más idóneo es empezar por el interior de la chaqueta usando una aspiradora pequeña ya que así conseguiremos eliminar todo el polvo y residuo que tenga Si tu chaqueta además tuviera algún mal olor Mezcla bicarbonato con agua templada Moja una esponja y pásala por la zona a tratar Recuerda que después deberá eliminar el exceso de humedad ya que es vital para mantener tu chaqueta en perfecto estado 2. A continuación añade jabón suave al agua templada y con una esponja limpia con delicadeza la superficie de la chaqueta de cuero Recalcamos lo de la delicadeza porque es importante que este proceso lo haga sin hacer fuerza ya que el cuero es un material muy delicado Ahora pasa otra esponja humedecida con agua para eliminar los restos de jabón Pásala tantas veces que haga falta 3. A continuación debemos quitar el exceso de humedad que haya quedado por la chaqueta Para ello deberemos usar un paño o trapo limpio y seco y pasarlo por la tela con suavidad Hay que dejar que la chaqueta se seque totalmente Para eso puede dejar que se seque a la sombra Nunca en el sol o fuentes de calor Y usar acondicionador de cuero Este producto es importante usarlo porque tras todo el proceso de limpieza el cuero se deshidrata Consejo Si cuidas tu prenda de cuero de forma constante la mantendrás en perfecto estado y recuerda siempre leer las etiquetas de las prendas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!